Hoy en el Noticiero Estrella TV Capturan por tercera vez a Joaquín el Chapo Guzmán en medio de una lluvia de balas Lo recapturan y bueno, el mito se eleva Expertos en narcotráfico reaccionan y hablan de las posibilidades de que sea extraditado hacia Estados Unidos Pobladores en México salen huyendo aterrorizados por la guerra del narcotráfico después de una ola de ejecuciones Tengo mucho miedo que los salvajes de ICE toquen puertas Organizaciones pro inmigrante alzan su voz de protesta en Washington D.C. por las redadas masivas y la ola de deportaciones Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV Hoy se escribe un nuevo capítulo de la leyenda del Chapo Guzmán El rey de la cocaína ha sido recapturado por casi seis meses Burló a las autoridades mexicanas Pero hoy Joaquín el Chapo Guzmán fue recapturado una vez más Elementos de la Marina lo atraparon durante un operativo realizado en los Mochis, Sinaloa Durante la recaptura del rey de la cocaína se produjo una intensa balacera En la que los marinos mataron a cinco escoltas del capo Detuvieron a otros seis e incautaron armas de uso exclusivo del ejército y cuatro vehículos blindados Los agentes de seguridad también incautaron incluso un lanzacohetes con dos cargas Y estas son las primeras imágenes de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán En un motel en la ciudad de los Mochis, Sinaloa Como vemos en este video el Chapo se tapa la cabeza con una toalla Mientras es llevado hacia un avión por miembros de la Marina Mexicana Para su traslado al Distrito Federal Y en esta fotografía se ve al Capo esposado y sentado en una cama Mientras que en esta se le ve pensativo en el interior de una patrulla junto a uno de sus maleantes Y pasamos inmediatamente hasta México con Víctor Blasquez Quien tiene los últimos detalles de la captura del Chapo Guzmán Y es que en el país azteca esta detención del capo ya es vista como el muñeco de la rosca de Reyes para Peña Nieto El operativo se efectuó desde las primeras horas de este viernes En el reloj marcaban las 5 de la mañana y en la ciudad ya se escuchaban los primeros disparos Y es que una denuncia anónima alertaba de la presencia de civiles armados Que atacaron a los infantes a su llegada En el tiroteo fueron abatidos 5 agresores y otros 6 fueron detenidos Además de un militar herido, quien ya se encuentra fuera de peligro según dieron a conocer las autoridades Por la mañana el presidente Enrique Peña Nieto anunció en su cuenta de Twitter Que se había logrado la captura del narcotraficante más buscado de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Y más tarde también anunció los pormenores de esta captura Días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené Recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia Tras la refriega se pudieron decomisar 4 vehículos, 2 de ellos blindados Armas largas de uso extrusivo del ejército y un tubo lanzamisiles Joaquín Guzmán era el prófugo más buscado después de que se escapara del penal de máxima seguridad del altiplano Ubicado en el Estado de México Esta detención, como lo comprometí, habría de suceder Durante meses se realizó un intenso y cuidadoso trabajo de inteligencia e investigación criminal Desde la Ciudad de México, Víctor Vázquez, Noticieros, Estrella TV Gracias y la cacería para recapturar al Chapo venía desde hace varios meses Y en varias ocasiones había estado a punto de atraparlo y en algunas veces hasta resultó herido Pero siempre se fugaba Esto hizo que la leyenda de este capo de las drogas creciera como la espuma Ahora la pregunta es si México lo extraditará Carlos Vázquez tiene más El capo de capos fue recapturado a solo día de que se cumplieran seis meses de su espectacular fuga por segunda vez Que dejó en ridículo al gobierno mexicano ¿Para qué se hacen los tontos si ya saben dónde está? El Chapo es inspirador de corridos y hasta de una película que se estrenará la próxima semana Parecía que se lo había tragado la tierra Pues los operativos en México y otros países no habían dado resultados Cuando se escapa de Puete Grande, bueno, crece ese mito a niveles inverosímiles Lo recapturan y bueno, el mito se eleva Ahora se vuelve a escapar, bueno, ya no hay quien lo alcance como leyendo Seis meses de los operativos fallidos estaban dejando mal parada la forma en que operan las autoridades en México No haberlo extraditado a Estados Unidos hace aumentar la duda sobre las verdaderas intenciones del gobierno mexicano Si lo hubieran extraditado hacia los Estados Unidos realmente hubieran logrado dos objetivos Que eran los reclamos también de las agencias norteamericanas Uno, realmente cortar que él siguiera operando al cártel Que lo seguía operando como ya lo hemos visto Y dos, el riesgo de la fuga Me tiene profundamente consternado ante lo ocurrido precisamente en la fuga de uno de los delincuentes Sin lugar a dudas que el Chapo Guzmán se había convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Peña Nieto Por la forma que se escapó de la cárcel Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV Bueno, nosotros tendremos mucho más sobre el impacto en Estados Unidos de la recaptura del Chapo Guzmán Más adelante, ahora pasamos a otros temas La violencia que desangra a Guerrero no solamente ha convertido al Estado en un cementerio de fosas comunes Sino además ha provocado que miles de pobladores abandonen sus hogares Vladimir Sánchez nos tiene más detalles de esta cruda realidad Tras los hechos violentos ocurridos en el poblado de Quetzalcóatlán Los pobladores de la comunidad fueron escoltados por fuerzas militares hacia la cabecera municipal de Citlala Donde se les proporcionará asilo y resguardo por parte de la policía estatal de Guerrero 16 policías o 17, pues no es suficiente para resguardar la población, tanto la cabecera y las comunidades Elementos de la fuerza estatal y Secretaría de la Defensa Nacional han tomado la seguridad de la localidad En el poblado desalojaron aproximadamente 57 habitantes de la montaña baja de Guerrero Los cuales fueron retirados de sus hogares para salvaguardar su integridad Ya que podría darse un nuevo ataque en la zona Los habitantes fueron escoltados por las fuerzas castrenses hasta la cabecera municipal de Citlala Donde se les dará asilo provisional y podrán sepultar a sus cinco pobladores que fallecieron Tras la incursión de este grupo armado Desde Guerrero, México, Vladimir Sánchez, Noticiero Estrella TV Más adelante, la captura del Chapo Guzmán genera diversas reacciones en Estados Unidos También protestas en Washington DC por las redadas contra centroamericanos que están separando familias Y hay nuevos arrestos en Estados Unidos por terrorismo Autoridades toman medidas de precaución Ya regresamos con más sobre la captura del Chapo Bueno y continúa llegando información sobre Joaquín el Chapo Guzmán El capo de capos fue trasladado esta tarde a la capital mexicana como parte del proceso para enfrentar la justicia Estas imágenes del arribo del rey de la cocaína que fue transportado desde Sinaloa en helicóptero bajo estrictas medidas de seguridad La noticia de su tercera captura le ha dado la vuelta al mundo Ahora muchos se preguntan si volverá a escapar como ya lo ha hecho en dos ocasiones Y luego de la captura del capo más buscado de México y el mundo Las reacciones de la gente no se han hecho esperar Nuestro reportero Abel Álvarez nos tiene las reacciones en los Estados Unidos Específicamente en California donde el capo tenía fuertes vínculos La detención del Chapo Guzmán en México corrió como pólvora entre los residentes hispanos en los Estados Unidos Pero la incredulidad de su captura fue mayor No lo han atrapado, nomás están contoreando y los Peña Nieto, que no sirve para nada Peña Nieto Una distracción para el pueblo ¿Distracción por qué? Para que digan que el gobierno sí está cumpliendo con lo que debe ser Pero pues, caras de lo capturan y se escapa otra vez Sin embargo para la señora María Cabrera es tiempo de que el gobierno mexicano haga su trabajo Y capture a todos los que están fuera de la ley Hay que los agarren a todos los malandros para que ya se acabe todo Pues oiga, anda uno viviendo nomás a la ventona aquí No saben ni para dónde caminar Que los agarren Para la joven Brenda, el que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya atrapado Joaquín Guzmán Loera Provocará reacciones entre los que están a favor y en contra Para muchos les va a pesar Porque muchos miraban al Chapo Guzmán como una persona, miraban a mexicana Y yo creo que para otros un alivio Las autoridades estadounidenses a través de la DEA reconocieron el trabajo del gobierno mexicano Según las palabras del vocero de la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos Es un gran día para el Estado de Derecho Sin embargo, Juan no piensa lo mismo La captura del Chapo no se va a acabar Todo lo que pasa en México Tras la recaptura del Chapo Guzmán El cuestionamiento de muchos es si el presidente de México Enrique Peña Nieto Y su gobierno lograrán que el narcotraficante no se les vuelva a escapar Desde Los Ángeles, California Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV Gracias Abel Y más adelante no se pierda un reportaje sobre el imperio del Chapo Guzmán Y entrevistas en vivo con analistas Pero antes, las redadas masivas que se han realizado en Estados Unidos Para deportar a más de 100 mil indocumentados centroamericanos Han generado la indignación de los defensores de los inmigrantes en Washington, D.C. Alfredo Miranda nos tiene más detalles Decenas de manifestantes apostados frente a la Casa Blanca Expresaron su rechazo a las redadas que conduce el Departamento de Seguridad Interna Y se escucharon testimonios personales Tengo mucho miedo que los salvajes de ICE toquen puertas Toquen mi puerta Tengo mucho miedo que me lleven a mí y a mi hijo Y regresen al país de cual venimos huyendo Líderes comunitarios se han aliado a congresistas Para salir al frente de las redadas Y enviarle un mensaje a la administración Obama La estrategia es que el Congreso se está pronunciando Decenas y decenas Están llamando al presidente por un TPS Pero igualmente nosotros queremos decirle al presidente Que vamos a continuar marchando Que vamos a continuar luchando Desde el Capitolio La bancada demócrata de congresistas hispanos Pide a la administración que se trate el tema con los estándares de refugiados This is not an immigration issue It is a refugee crisis in this country El grupo de congresistas envió una nota a la Casa Blanca Pidiendo la inmediata cesación de redadas Y la otorgación de un estatus de protección temporal Señor presidente, reconsidere Para las deportaciones de los centroamericanos Permiten que se queden otorgándole TPS a esa comunidad No más deportaciones Se espera que la presión conjunta entre congresistas, líderes comunitarios y religiosos Tenga la suficiente fuerza política para influir en la administración Y detener las redadas Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV Gracias y el tema de los desplazados sirios Vuelve a generar controversia en Estados Unidos Tras el arresto de dos personas en California y Texas Por supuestos nexos con ISIS Carlos Vázquez con el informe El FBI detuvo a dos sospechosos De tener vínculos con el Estado Islámico En Sacramento y Houston Estos arrestos son fruto del reforzamiento De las medidas de seguridad nacional Luego de la masacre ocurrida Por una pareja radicalizada En San Bernardino, California En diciembre del año pasado El primero es un palestino nacido en Irán Quien había llegado a California desde Siria Como refugiado en 2012 Y que viajó el siguiente año a Siria Donde combatió en varios grupos terroristas El segundo es otro palestino Que comenzó a ser procesado en Texas Por proveer material de apoyo a ISIS Estos arrestos volvieron a generar la polémica En Estados Unidos de recibir a 10 mil desplazados sirios Los legisladores y gobernadores republicanos Insisten en detener su entrada Para evitar la infiltración de ISIS en el país Más adelante, recaptura del Chapo Guzmán Deja mal parado a uno de los brujos más conocidos de México También entramos de lleno a conocer Cómo el Chapo creó su imperio de las drogas Desde México para el mundo Y el premio del Powerball está de infarto Millones buscan un golpe de suerte Ya volvemos Bueno, la recaptura del Chapo Guzmán En la ciudad de Los Mochis Hizo quedar muy mal al brujo mayor de México Que había pronosticado la muerte del líder Del cartel de Sinaloa Durante su tercer arresto El brujo mayor dijo que la policía y el ejército Ya estaban avisados Y que no podían arriesgarse A que el Chapo se les volviera a escapar Ahora surgen serias dudas Sobre los verdaderos poderes del brujo Y el Chapo Guzmán Ha escrito con hechos El guión de su propia película Como un protagonista de fama mundial Con más poder económico que muchos gobiernos Y con una astucia que muchas veces Ha superado la imaginación Raúl Rodríguez tiene más sobre su leyenda Y su imperio Inspirador de innumerables corridos Al Chapo Guzmán le dicen El rey de la cocaína Por ser el mayor exportador de esta droga A su cliente principal Estados Unidos Además de controlar también El mercado de la marihuana La heroína Y las metanfetaminas Lo califican también como el rey del túnel Porque le han descubierto Más de 170 pasadizos De alta ingeniería Que tienen perforada La frontera con Estados Unidos Como si fueran madrigueras de topos Y también le llaman El rey de la sierra Porque el Chapo Es quien gobierna El llamado Triángulo Dorado Entre Sinaloa Durango Y Chihuahua Reporte reciente de la DEA Indican que el Chapo Tiene un ejército De 5 mil hombres La mayoría de ellos Ex soldados Y ex policías federales de México Con entrenamiento Y contactos De primer nivel Su macabro imperio El cartel de Sinaloa Tiene presencia En por lo menos 54 países En todos los continentes Superando a cualquier Transnacional mexicana Y su estructura Llega a rincones Donde México Ni siquiera Tiene consulados Las ventas del cartel De Sinaloa Rondan en los 3 mil 200 millones De dólares por año Equivalente a casi 9 millones De dólares por día El Chapo Supera la fama De Al Capone Y en Chicago Lo consideran Enemigo público Pero muchos En Sinaloa Lo consideran Un Robin Hood Moderno Y algunos Incluso Aseguran que Hasta es amigo Del gobierno mexicano Raúl Rodríguez Noticiero Estrella TV Al regresar Nos acompaña En nuestros estudios En la lista de seguridad Ambrosio Rodríguez Quien nos hablará Sobre lo que significa Para México La captura Del Chapo Guzmán Y la fiebre Por el Powerball Supera todos Los límites De la razón En Estados Unidos Ya volvemos Un gusto que continúa Con nosotros Bueno y la pregunta Del millón Ahora es ¿Cuál es el futuro Que le espera El Chapo Guzmán Tras su captura Para responder A esta pregunta Nos acompaña En nuestros estudios En la lista de seguridad Ambrosio Rodríguez Buenas tardes Ambrosio Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno la pregunta Del millón Que todo el mundo Se está haciendo En este momento ¿Habrá extradición Pronta del Chapo Guzmán? Yo creo que sí Mira primero La razón que Guzmán Fue encontrado Y recapturado Fue con la ayuda De la DEA Y yo no creo Que la DEA Se habría involucrado Y puesto a sus hombres Y sus agentes En peligro Si no habría habido Un contrato Con el gobierno mexicano Que si lo encuentran Él viene a Estados Unidos Yo creo que El gobierno mexicano Quiere gozar Este triunfo político Y no tomar el riesgo De una otra vergüenza Que escape la tercera vez ¿No cierto? Eso toma sentido Ahora es como si Estados Unidos Ahora México Quedó como en deuda Con Estados Unidos Es como que le dice Listo Lo hicieron Ahora venga para acá Exacto ¿Cierto? Estados Unidos Le salvó a México La vergüenza Que habían pasado Claro Bueno ahora ¿Qué repercusiones Podría traer esto Entre las relaciones Digamos entre Estados Unidos Y México? Bueno yo creo Que la mejoran Porque este es uno De los muchos problemas ¿No cierto? Entre México Y Estados Unidos ¿No cierto? Inmigración El narcotraficante Es uno de los grandes problemas Que Guzmán Ahora está en Estados Unidos Y que vaya a juicio Y que O sea Una declaración Sobre si es culpable o no Que pase aquí Yo creo que sería lo mejor Para Estados Unidos Y para México ¿No crees que el presidente Enrique Peña Nieto Diga Yo lo quiero tener Un poquito más de tiempo Acá en México Para quedarme con el punto De que bueno Yo si lo pude detener acá Es posible Pero sería un gran error ¿Y un gran error Por parte de Porque el riesgo Es muy alto Porque si él va De este triunfo A otra vergüenza Ya realmente El gobierno de México Va a parecer Un gobierno Que no puede funcionar Y hay ciertas cosas Que un gobierno Tiene que hacer Una de ellas Seguridad Y también tener control Y tener cierto respeto Gracias Y si él pierde eso de nuevo Ya es como es mucho ¿No es cierto? Claro Bueno Ambrosio Hay muchas preguntas Ahorita sobre el tintero Ojalá que en los próximos días Podamos resolver Todas estas dudas Que tenemos El caso es que se dio hoy El gran triunfo Como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto Gracias por tu información Muchas gracias Bueno y este sábado La suerte podría sonreírle A alguien en los Estados Unidos Pues se juega el Powerball Que tiene un premio histórico De 800 millones de dólares Como era de esperarse Miles de personas Han acudido a las tiendas Para comprar su boleto Y en algunos lugares del país Hasta la gente Ha hecho largas filas Para poder obtener su tiquete Con la esperanza Obviamente De ser el feliz ganador Y usted ¿Ya compró el suyo? Y como les informamos Desde el principio De nuestro noticiero Joaquín El Chapo Guzmán Fue recapturado Esta madrugada En un motel En la ciudad De Los Mochis Sinaloa Tras un tiroteo Con miembros De la Marina Mexicana Entre tanto La Secretaría de Justicia Estadounidense Loretta Lynch Dijo que la recaptura Es un duro golpe Al narcotráfico internacional Y una gran victoria Para México Y Estados Unidos Esto por hoy señores Buenas tardes Nos vemos El Gremio Gracias por ver el video.